Estamos presentando aquí en nuestras islas los tractores grandes de Kubota. La fama de tractor hasta 100 caballos y ahora tenemos que superar ese escalón porque nosotros tenemos máquinas muy eficientes y de bajo consumo y muy respetuosas con el medio ambiente. En la parte derecha tenemos una demostración de la serie M7 de Kubota con un tractor de 170 caballos y luego a la izquierda tenemos un tractor que es la serie M6 de 140 caballos con un sistema Tocón de autoguiado. Enseñamos todas las características y accesorios de los cuales el tractor lleva encima aparte que también estamos hablando de un tractor de 180 caballos como es el caso del M7 que es un tractor de alta potencia, alto rendimiento y muy eficiente. En el caso del M6 también tenemos un tractor de 140 caballos para cultivos de gran rendimiento. Hemos venido con nuestro concesionario de aquí de Baleares, Autotécnica San Joan, somos Kubota, una empresa multinacional japonesa que tiene producción de maquinaria agrícola, es fabricante japonés y estamos representados en este evento que hemos venido con los dos tractores de gama superior y con las soluciones de agricultura de precisión. Tocón es una marca de origen japonés, capital japonés, los equipos están fabricados en Estados Unidos y tenemos soluciones para agricultura de precisión, maquinaria de construcción y topografía. En este caso aquí en la isla hemos venido a traer tecnología de agricultura de precisión. Esta tecnología consiste en automatizar las máquinas para ayudar al agricultor a reducir costes y aumentar la productividad dotando a la maquinaria de tecnología a través de sistemas GPS, a través de sistemas que controlen el apero de forma automática para que realice la dosis que realmente necesita el campo de forma automática y automatizando todo el resto de aplicaciones y operaciones que nosotros realizamos a lo largo del ciclo de cultivo en nuestro campo. Bueno, fem una demostración de los tractores Cobota y de los autoguiados de Tocom, porque, claro, han d'anar avançando, han d'anar mejorando la eficiencia de su trabajo. En el autoguiado, pues, hace la feina siempre por allá mismo. Nosotros son feinas muy, muy meticulosas que han de ir, hoy día, han de ir siempre por allá mismo. Y con eso, pues, cualquier otro turista, pues, lo saben, ¿no? Y después, como ya están todos nuevos y toda la eficiencia que tienen.